La noticia que nos sorprendió en la madrugada, que fue confirmada por sus primos a través de las redes sociales, tanto por Claudio Sosa como por Pocky Sosa, que dieron cuenta de esta información. Él estaba internado, tenía 60 años, había sufrido un infarto en el año 2010, y a partir de ahí su salud empezó a complicarse cada vez más. La noticia, lamentablemente no pudo recuperarse, en los últimos tiempos estaba internado, y en la madrugada del día de hoy, lamentablemente murió una persona, bueno, toda la familia, Mercedes Sosa, todos los que conocimos su entorno y tuvimos posibilidad de compartir, es una familia absolutamente muy unida, era muy cercana, muy estrecha la relación con sus primos, tanto con Claudio como con Pocky, era habitual verlos juntos. En el último tiempo, la última aparición así pública, digamos, notoria, había sido en el Festival de Coquín, ahora este verano, cuando se realizó un homenaje a Mercedes Sosa, y después siempre él estaba trabajando como productor de nuevos artistas vinculados al folclore, más allá de su trabajo permanente en lo que tenía que ver con la memoria y el patrimonio de Mercedes Sosa como artista, ¿no? Yo obviamente lo conocí hace muchos años ya, a través de Mercedes Sosa, era imposible encontrar a Mercedes sin Fabián Matus al lado, ¿no? Estaba siempre trabajando, acompañándola en cada concierto, en cada presentación, en cada reportaje, a la mami, como la llamaba él, que es la forma de referir, que a la mami, ahí viene la mami, después hicimos la nota con la mami, era una relación, un vínculo absolutamente entrañable, siempre estaba cuidando cada detalle de los conciertos, de las presentaciones, sobre todo en los últimos tiempos donde ya Mercedes Sosa también tenía algunos problemas de salud, y había que cuidarla, y había que minimarla. Él estaba ahí siempre, siempre presente, organizando absolutamente todo, no lo que tenía que ver con las giras, con los conciertos, con las grabaciones, y después, bueno, lamentablemente una vez que perdimos a Mercedes, él ya estaba trabajando de antes, más allá de abocarse, era lo que le insumía mayor cantidad de tiempo, ¿no? El cuidado de Mercedes Sosa y de su carrera empezó a producir artistas jóvenes, un poco tomando la aposta de lo que siempre fue Mercedes, que era la gran madraza de todos los artistas jóvenes, que siempre les daba un espacio y siempre los mencionaba, y les grababa sus temas o les invitaba a compartir su escenario, bueno, él, Fabián, se encargaba también de producir a estos jóvenes artistas, es un dolor enorme para todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, porque siempre lo recuerdo así, con esta foto que estamos viendo, con una sonrisa amplia, así ancha, muy generosa, de esos tipos que venían y te daban un abrazo, así como era Mercedes, una madraza, bueno, así era él. ¿Murió en la pobreza él? No, 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 no. A ver, no estaba atravesando un buen momento económico, esto es cierto, esto lo había manifestado en algunos reportajes últimamente, no, no estaba atravesando un buen momento económico. No, eso había leído, está bien. Claro. Pero no estaba mal económicamente, digamos, como uno imaginaba. Claro, yo hace, la verdad, en lo personal es un par de años que, viste estas cosas que tiene la profesión, ¿no? Sí, lo ves. La última vez que me crucé con él fue hace un par de años, dos años, que tuvimos oportunidad de cruzarnos y de charlar, justamente fue en el marco de un homenaje a Mercedes Sosa, después de estas cosas de la profesión. Javi, ¿cómo estaba compuesta su familia, la familia de Fabián? Mira, no sé si ahora estaban, porque ya te digo, como no lo vi en los últimos dos años, no sé si estaba en pareja, si estaba casado, sé que era un tipo que inauguraba y inauguraba y inauguraba y inauguraba todo el tiempo. Bueno, a eso sí, a lo que más tiempo le dedicaba, ¿no? La última vez que yo me crucé con él, reconozaba en pareja todavía, no sé últimamente cómo era su relación sentimental, ¿no?